Bueno, estoy aquí en las conferencias de prensa de la candidata Xochitl Galvez y he venido a exigir mi derecho de réplica, ya que en este espacio ella ha hecho ciertas afirmaciones a mi persona que me difaman, son mentiras, y bueno, pues esperemos que nos dé la oportunidad de responder. Que Murat vaya con Shema Unadasle en la mañanera de ella a su conferencia, aquí no lo voy a dejar pasar. O sea, después de que saquió Oaxaca y que al Infonavit le sacó cinco mil millones de pesos, todo esto que yo digo lo decía Salomón Jara en el Senado de la República. Yo solo repito lo que Salomón Jara decía, que ese terreno donde hoy está Claudia se lo robó al Estado, palabras de Salomón Jara, que había pedido un crédito de tres mil quinientos millones de pesos para hacer un centro de convenciones que no está operante, que solo tiene publicidad de Shemba, que vaya con Shemba, ella es su jefa, yo no.